Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo diferente, vamos a ir a comer a un mexicano y así vamos a ver cómo se come en un mexicano fuera de México. Hace unos días fuimos junto con unos amigos a un restaurante mexicano que tiene reputación de poner auténtica comida mexicana. Para ello nos fuimos hasta Portugalete, pueblo costero donde, entre otras cosas, se encuentra el puente colgante o puente de Vizcaya. El primer puente colgante con transbordador construido en el mundo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Andando por el casco antiguo de la villa es donde podemos encontrar la cantina mexicana Las Marías. Se trata de un local pequeño, pero ambientado para que sientas como si estuvieras en puro México. Su carta en estos momentos no es muy extensa, pero lo justo para poder degustar algunos de los platos más conocidos del país azteca. En nuestro caso empezamos pidiendo tres platos para compartir a modo de entrante. Primero unas flautas de pollo. Luego Nachos Las Marías, para mí uno de los mejores platos de la carta. Pero ojo, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que los Nachos en México no se comen de esta manera. Creo que allí son para acompañar. Sin embargo, aquí es muy habitual que te los pongan como entrante y suele llevar queso por encima, muchas veces pico de gallo, guacamole, incluso carne, como en este caso. No sé cómo los coméis vosotros. Así que si donde vivís se comen de otra manera, déjamelo en los comentarios para que pueda conocer cómo es la manera tradicional de comerlos. Por último, unas enchiladas verdes que me gustaron mucho, aunque no picaban, de verdad. Para el plato principal, cada uno pedimos un plato diferente, pero acabamos compartiéndolos para así probar más cosas. De esa manera, pudimos probar unos ricos burritos de pollo. Una quesadilla de jamón. Y para finalizar, unos tacos de tinga, que fue otro de los platos que más me gustaron. Con tanto queso, no nos quedaba mucho hueco ya para el postre, pero sí que disfrutamos de la terraza en una bonita noche y unos riquísimos margaritas y un espectacular piquela sunrise. No sé si es típico de México, pero a mí este cóctel me encanta. Bueno, y esta ha sido la cena en el mexicano. No sé si tiene que ver con cómo se hace allí en un mexicano de verdad. A nosotros nos ha gustado mucho. Espero que a vosotros os guste también el vídeo. Ya sabéis, comentarlo, dejarle un comentario abajo, darle al like. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.